Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Serra de Cádiz. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. Las Jornadas Fundacionales de Villamartín vuelven de nuevo este año con una programación variada para todos los públicos que irá desde obras de teatro, espectáculos musicales hasta eventos deportivos como la Carrera Urbana La Fundacional. Además, este año se llevará a cabo la tercera edición de la Feria Gastronómica. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ya ha presentado cuáles serán sus contenidos a promocionar en Fitur para este año. La propuesta que presenta el Ayuntamiento es novedosa con respecto a años anteriores, ya que tiene que ver con el turismo de naturaleza y el turismo de deporte. Las obras de Gédula del Profea siguen en su segunda fase. El alcalde de Arcos de la Frontera, junto con el delegado de Infraestructura del Ayuntamiento y el delegado de Gédula, además de la diputada de Empleo, han visitado la segunda fase de las obras del programa de fomento de empleo agrario que se están llevando a cabo en la calle Santo Tomás de Aquino de Gédula. Con esta fase se continúa la urbanización de la calle Santo Tomás, que comenzó en el anterior mandato, para dotar otro tramo de la misma de instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua, alumbrado, preinstalación de baja tensión, pavimentación y equipamientos. Yo creo que es una buena noticia, ya que pone en valor todo lo que es la zona de este lado de Gédula, tanto para los vecinos, ya que era una problemática bastante antigua y por lo cual se dio solución ahora aproximadamente, desde el año pasado, con la primera fase y ahora finalizar la segunda con aproximadamente la obra tardará unos siete meses. En los siete meses de duración de los trabajos se contratará a 133 trabajadores. El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Arcos ha comentado que en años anteriores esta obra se encontraba en su primera fase, donde se acondicionó parte de la calle y ya con esta segunda fase se daría por culminada la urbanización de la zona. Venía a ser una problemática lo que sufrían los vecinos colindantes a estas calles, que gracias a la inversión de la Diputación, son más de 300.000 euros la inversión que se llevará a cabo, serán más de 2.500 peonadas las que se llevarán para poder ejecutar la obra. Como bien digo, los vecinos tanto de Gédula como de Arcos estamos de enhorabuena. Por su parte, la diputada ha puesto en valor la necesidad de programas como este, el Profea. Ha comentado que es muy necesario, sobre todo para este tipo de barriadas. Donde es fundamental que para los vecinos y vecinas que, bueno, sujetos al empleo agrario puedan obtener gracias a estas obras, como siempre esas peonadas que le permitan después, bueno, pues tener el subsidio. Y desde la Diputación Provincial seguiremos apostando, seguiremos siempre asumiendo todas las responsabilidades posibles y todos los incrementos posibles como hemos venido haciendo en los años anteriores. Asimismo, el alcalde de Arcos de la Frontera ha comentado que la mejora de las infraestructuras siempre es necesario, pero se debe tener en cuenta también la empleabilidad. Con el programa agrario, hoy en Arco, concretamente, se han contratado a unas 80 personas. En el día de hoy, a 80 personas. Y va a haber contrataciones entre 50 y 80 personas todos los meses de aquí al verano. Eso va a crear empleo, es el objetivo que persigue este programa. Mejora de infraestructura, creación de empleo y se va a anotar en las cifras de empleo en nuestra ciudad en los próximos meses. Mediante la puesta en marcha de este programa, el alcalde ha adelantado que próximamente se acometerán obras en el Paseo de Andalucía. El Ayuntamiento de Bornos ha convocado una serie de actividades para esta semana para lograr reivindicar la situación que está teniendo la sanidad en estos momentos. Son varias las actividades que desde el Grupo Local de Izquierda Unida han puesto a disposición de la ciudadanía esta semana para reivindicar la situación en la que se encuentra actualmente la sanidad pública debido a los recortes. Para ello, este miércoles 22 de enero, en la sede de Perafán, tendrá lugar el primero de estos actos a las 5 de la tarde. Donde intervienen Teresa Almagro como portavoz de Marea Blanca gaditana y María José Lugo como primera teniente, alcalde de Bornos y delegada en sanidad. El domingo 26 de enero se continuará con estas movilizaciones con una manifestación en Cádiz a las 12 de la mañana. Donde pondremos un autobús para que toda la persona que quiera asistir pueda hacerlo. Previa inscripción en la sede de Izquierda Unida, situada en la calle Carvario, y donde podrán inscribirse los días 23 y 24 de enero de 5 a 7 de la tarde y el día 25 de enero de 10 a 12 de la mañana. Desde Izquierda Unida creen que es importante movilizarse sobre esta problemática que afecta a la sociedad. Por este motivo, desde el grupo local, animan a todas aquellas personas que asistan a estas actividades. De la importancia que tiene luchar contra todos estos recortes y esta deriva neoliberal que estamos viviendo en el gobierno de España. Y animaros a la participación en ambas causas. Vuelve una edición más a Villamartín de sus jornadas fundacionales. Con la llegada del mes de febrero, como cada año, en Villamartín se llevará a cabo las jornadas fundacionales. En este marco, el Ayuntamiento intenta presentar cada año una programación variada y atractiva a todos los públicos. Desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos, hasta eventos deportivos como la fundacional La Carrera Urbana, que toma su nombre en honor a estas jornadas. Este año, además, está prevista la tercera edición de la Feria Gastronómica. Las jornadas comenzarán el 31 de enero con la obra de teatro El Último que Apague la Luz. El 1 de febrero se llevará a cabo la obra de teatro Merrey León el Musimal. Obra realizada por los famosos cuarteteros de Cádiz, Manolo Morera y Carlos Mení. Posteriormente, durante el fin de semana, del 7, 8 y 9 de febrero, se llevará a cabo las jornadas gastronómicas. En la que diversos restaurantes y bares de nuestra localidad realizarán una Feria de la Tapa, en la que cada uno elaborará dos tapas distintas al precio de dos euros cada una, y posteriormente se elegirá cuál será la mejor entre ellas. Con respecto al día 8, tendrá lugar dos eventos. Uno por la mañana, en la que tendremos una conferencia por parte de Pablo Ibáñez, más conocido como El Hombre de Negro, en el hormiguero, que realizará una conferencia llamada Rompiendo Límites. Luego, por la tarde, tendremos una obra de teatro por la compañía 13 Artes Escénicas. El día 9 de febrero tendrá lugar la carrera urbana, la fundacional. Siguiendo con la programación, el 14 de febrero tendrá lugar una conferencia en el Templo de San Francisco, donde se dedicará a los códices cantorales a cargo de Francisca Nadales, licenciada en Historia por la Universidad de Cádiz. Este año, las jornadas musicales llegarán el 21 de febrero con la Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea, a las 9 de la noche, en el Teatro Musical Manuel de Fraile. El día 22, como uno de los actos culmen de estas jornadas fundacionales, tendrá lugar el acto conmemorativo por el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos en España. Para finalizar estas jornadas fundacionales, pues qué mejor manera que hacerlo celebrando el Día de Andalucía el 28 de febrero, con la izada de bandera, canto del himno, y posteriormente pasando a celebrar el día en el recinto ferial, donde se realizará el tradicional concurso de sopa. Tendremos juegos infantiles, actuaciones en directo, y en fin, y muchas más actividades, entre ellos un concurso de tiras chinas. La mayoría de las actividades se enmarcan dentro del programa Enredate, Red Andaluza de Teatros Públicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, en cooperación y convenio con el Ayuntamiento de Villamartín. Arcos se prepara para abordar su Fitur 2020. Un año más, la localidad de Arcos de la Frontera vuelve a Fitur. La propuesta que para este año lleva el Ayuntamiento es novedosa con respecto a años anteriores, como es el Turismo de Deporte, de Naturaleza y Familiar, una iniciativa por parte de la Delegación de Juventud y Deporte. La delegada de Turismo ha comentado que desde el Ayuntamiento creen que pueden llegar a más personas con este tipo de propuestas, ya que ha comentado que cada vez hay una mayor demanda en el turismo de interior, en el cual las familias viajan con niños, y para conseguir que dichas familias se queden en arcos, hay que ofrecerles un abanico de actividades como es hacer senderismo. Nos va a permitir que, bueno, pues que en esta semana acudamos a Fitur con un abanico de nueve, nueve senderos de naturaleza que están perfectamente señalizados, que cada uno tiene su mapa, que además tenemos un cuadernillo, una guía con todos los senderos, de manera que el visitante que viene a Arcos tiene, como digo, un abanico de nueve senderos con distintas dificultades para poder disfrutar. Desde el Ayuntamiento se ha trabajado una agenda de contactos para ver las nuevas propuestas que se están llevando a cabo en otros lugares y para vender el producto arcense. Tenemos una agenda de contactos en la que queremos hacer especial hincapié en el turismo familiar, por lo que nos vamos a reunir con una revista especializada para viajar con niños. Queremos hacer especial hincapié, como decía, en las potencialidades del lago y también tenemos cerrada una reunión con una empresa que trabaja en distintos lagos en toda España en cómo poder poner en valor, trabaja en este caso, el tema de embarcaciones. Por otro lado, la delegada ha mencionado también al turismo sostenible. Desde esta delegación el reto que nos marcamos también en el 2020 es adaptarnos a las nuevas tecnologías y ser capaces en el futuro del 2021 no llevar ni un papel, sino ser capaces de habernos actualizado y de tener la aplicación, la página web y los recursos que hoy en día nos ofrecen las nuevas tecnologías. Tenemos también alguna reunión con empresas especializadas en ese sector. Asimismo, el delegado de Deportes ha comentado que en 2018 se presentó un proyecto por el Plan de Empleo por la Delegación de Juventud y en el 2019, junto con la Delegación de Turismo y Medio Ambiente, se comenzó a llevar a cabo. Este proyecto consiguió identificar la red de caminos públicos que había en la localidad así como su correspondiente señalización. Se ha conseguido poner en uso nueve senderos, un recorrido aproximadamente de unos 70 kilómetros. El criterio ha partido, partiendo desde el núcleo de población, desde lo que es el casco urbano, sean los primeros senderos y ha habido un criterio alejándonos dentro del término siempre municipal con salida desde aquí, desde el núcleo urbano. Esta nueva edición de Fitur ha comenzado en el día de hoy y durará hasta el domingo 26 de enero. La Diputación de Cádiz también tiene claro cuál será su tema para este año en Fitur. La provincia de Cádiz sonará con fuerza en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur 2020. La presidenta de la Diputación, Irene García, ha presentado el programa de trabajo con el que se va a promocionar Cádiz en esta cita que cumple 40 años. La estrategia pasa por presentar la provincia como destino durante todo el año y con un turismo sostenible a nivel medioambiental, social y cultural. Irene García ha mencionado una de las grandes líneas de trabajo que se van a presentar en Fitur. Y vamos a impulsar la provincia como un destino de turismo de interior, con Cádiz-Selva Interior, con una estrategia global de campaña, sin olvidarnos, por supuesto, de la costa, que sabéis que es un paisaje natural del que podemos disfrutar durante todo el año. Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía irán de la mano en una estrategia común coordinada desde el Patronato Provincial de Turismo. Se trata de unir los esfuerzos de las administraciones y del sector empresarial. Para ello, este año se ha dispuesto una mayor superficie de trabajo en el stand de la provincia. El Patronato lleva una importante agenda de encuentro con empresas y, fundamentalmente, también con la dirección de las oficinas españolas de turismo en el extranjero para ir conociendo la evolución de los mercados y, por tanto, adaptar también nuestra oferta a lo que nos trasladen desde estas oficinas. Y serán más de 30 los encuentros que ya, a día de hoy, están cerrados El día 23 de enero se celebrará el Día de la Provincia y será entonces cuando se dé a conocer el balance turístico del año 2019, cuyas cifras ya se sabe que serán muy positivas para un sector clave para la economía gaditana. La sierra de Grazalema vivió ayer su primera nevada, una nevada que nos ha dejado bastantes imágenes de la sierra teñida de blanco. Finalmente, la tarde de ayer nevó en la sierra de Grazalema en dos ocasiones. Las previsiones meteorológicas se cumplieron y lograron caer copos de nieve de gran tamaño que se quedaron en el puerto de Boyar y Las Palomas. Esta primera nevada no logró cuajar en las calles del pueblo grazalemeño, aunque los copos fueron abundantes para devolver bellas imágenes de la sierra gaditana completamente blanca. La nieve también ha hecho acto de presencia en Villaluenga de Rosario, el pueblo más pequeño y más alto de la provincia. Hoy el día ha amenizado más suave la localidad de Grazalema con tres grados y sin rastro de la nevada que se produjo en el día de ayer, aunque para los próximos días está previsto que se vuelva a producir otra nevada. Para este martes un total de 27 provincias de España estarán en riesgo amarillo, en riesgo naranja y en riesgo rojo. Que supone el máximo por las lluvias, nieve, vientos y un fuerte oleaje. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Seguimos con precipitaciones también este miércoles 22 de enero. En gran parte de nuestro país lluvias y chubascos, que eso sí, ya no van a ser tan generalizados y tan intensos como los de días anteriores. Aún así el miércoles sigue lloviendo con fuerza además en el este peninsular, sobre todo en el nordeste. Vemos esos colores rojizos en este mapa de probabilidad de precipitaciones, colores rojizos que abarcan la Rioja, gran parte de la comunidad foral de Navarra, también de Aragón, toda Cataluña, parte de la comunidad valenciana. Y atención, también tenemos colores rojizos, precipitaciones que llegan ya el miércoles al suroeste peninsular. Aparte de Andalucía, provincias como Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, incluso Córdoba debido a la entrada de una nueva borrasca por allí, por el suroeste, que vemos ya en este mapa de superficie, en el que también vemos como Gloria se va desgastando, se va desplazando hacia el nordeste de la península. Aún así, Gloria, aún el miércoles por la mañana, nos deja ambiente inestable y predominio de cielos nubosos e incluso cubiertos con precipitaciones el miércoles por la mañana, como les decíamos, precipitaciones que son más intensas en el nordeste. Y miramos, por ejemplo, a Cataluña. En Tarragona se recogen unos 80 litros por metro cuadrado en 12 horas este miércoles e incluso 100 en Girona, donde además el viento de componente este generalizado en toda la península nos deja rachas fuertes y oleaje en sus costas por la mañana de 5 a 7 metros de altura, aunque disminuyendo a unos 4. En el resto, esas precipitaciones que decíamos que son más dispersas, más débiles precipitaciones en forma de nieve, pese a que la cota va subiendo desde unos 1.000 hasta incluso unos 1.400 metros, por ejemplo, en los Pirineos. Ya de cara a la tarde sigue lloviendo con fuerza todavía en el nordeste de la península, también en la Comunidad Valenciana, en el archipiélago Balear, en el resto de la península van remitiendo esas precipitaciones, los cielos se van despejando algo más, salvo en el suroeste, como decíamos, esas provincias más occidentales de Andalucía, donde comienza a llover, empezará a llover con más fuerza además a partir del jueves. Lluvias también, como vemos, durante toda la jornada en el archipiélago Canario. Y terminamos hablando de temperaturas, seguimos con frío y con máximas, que por ejemplo en la Meseta Norte no superan los 10 grados, si los superamos en el centro, más aún en la Meseta Sur, conforme vamos descendiendo en la península, llegamos a los 16 en gran parte de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, también en puntos de Cataluña, por ejemplo en Barcelona. Temperaturas máximas, que de forma casi generalizada suben, pero que suben también de forma ligera, de forma algo más acusada, en el este de Álava y en la Comunidad Foral de Navarra, en Pamplona, por ejemplo, pasamos de una máxima de unos 7 grados a una máxima de unos 11, donde no suben los valores diurnos e incluso pueden bajar, es en el suroeste, asociado, como decíamos, a esa borrasca que llega en Huelva, sobre todo en la provincia de Huelva, también en puntos de Extremadura. Y esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información, les recordamos que la tienen toda detallada en nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada. Las Jornadas Fundacionales de Villamartín vuelven de nuevo este año, con una programación variada para todos los públicos, que irá desde obras de teatro, espectáculos musicales, hasta eventos deportivos como la Carrera Urbana, la Fundacional. Además, este año se llevará a cabo la tercera edición de la Feria Gastronómica. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ya ha presentado cuáles serán sus contenidos a promocionar en Fitur para este año. La propuesta que presenta el Ayuntamiento es novedosa con respecto a años anteriores, ya que tiene que ver con el turismo de naturaleza y el turismo de deporte. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!